¿Qué onda? Chules X, el día de hoy estamos en Poppy Playtime, la historia del chapter 4 teoría. Vamos a ver este videazo, vamos a ver, pues ¿qué onda, güey? ¿Cuál es la teoría que nos da Weezy? Siempre sabemos que las teorías son muy, ya saben, fumadillas, pues las teorías son medio raras. Pero pues nada, ahora sí vamos a empezar con este videazo de Weezy, dejen su like. Eh, pues nada, antes de empezar, les quiero decir que les voy a decir nada más lo del Twitter, que ahorita ando un poco, ya la mente ya manda dando más o menos vuelta, güey. Denle like a este tweet para poder entrar a Poppy Playtime 3, 200 jugadores exclusivos para creadores. Y pues nada, espero que les guste este videazo. Y ya, pues sí, eso es lo único que tengo que decir al principio de los videos, no, aparte de lo de Neva, pero después vemos lo de Neva. Eh, pues nada, ahora sí, vamos a empezar con esta teoría de Weezy del Poppy Playtime número 4. El capítulo 4 de Poppy Playtime será seguramente aún mejor que el tercero. Pues en este descubrimiento, más a fondo, me gusta más el sonido ahí. El pedo le pasó aquí, sí. Y en general nos adentraremos más a fondo en Playtime intentando caber de una vez por todas con el prototipo. Pero aún con esas nos quedan muchas preguntas que resolver. ¿Somos dueños de nuestro destino o somos marionetas de las circunstancias? No tengo ni idea de por qué dijo ese wey. Lo que hay juguete es que destruir. ¿Cómo haremos seguramente con el nuevo boss final? Así que hoy toca teorizar la posible historia del chapter 4 con la info que ya tenemos. Comenzando. ¡Wow! Las catacumbas. O sea, ya vimos. Bajamos. Matan a Kissimissi. Eh, Poppy va con nosotros. Eh, el experimento. Ya no me acuerdo cómo se llamaba. ¿El experimento 1041 o algo así se llamaba? Bueno, el experimento a la mano. Mató a Catnap. Y, pues ya, wey. Y, pues probablemente le unió a su cuerpo. Que veremos en los futuros capítulos. Que probablemente sea el oponente más duro de todo el juego, ¿no? No queda completamente claro hacia dónde es específicamente en que nos quería llevar Poppy. Después de haber visto el VHS que nos revelaba lo ocurrido en el final del chapter 3. Sin embargo, una cosa es clara. Y es que quizás tenemos que atravesar por este elevador. Que nos llevará a una zona muchísimo más profunda de lo que ya estaba el player. Y es que hay que recordar que una de las cosas que se nos menciona en uno de los VHS es que Rich, uno de los empleados de Playtenco, se quejaba precisamente del trato que le daban a los niños. Al no recibir siquiera una pizca de luz solar, teniendo nada más que focos. Por lo que es bastante obvio que si de por sí nos parecía que la Game Station estaba muy metida bajo tierra, el player lo estaría aún más. Así que el lugar al que nos planea llevar Poppy debe ser un sitio muchísimo más profundo y oscuro. O sea, que estamos cada vez más en la oscuridad de la compañía, ¿no? O sea, cada vez más vamos a ver más secretos, más cosas más turbias. O sea, ahorita vimos literalmente el día donde todos empiezan de que a malfuncionar o bueno, tener un plan con el experimento y literalmente liquidaron a toda la fábrica. Todos, güey. Y entonces dirás que verás los memes antes, ¿no? En ese caso iré a revisarlos. Ve a revisarlos, o sea, solo es este video y otro y ya. Pero sí, ya es ahorita oscuro. No está del todo claro por qué, pero después de haber visto la cinta VHS, Poppy nos explica que los experimentos se acabaron con absolutamente todos los empleados dentro de Playtime. Para después llevarlos hasta un lugar muy oculto. Parece un iceberg, literal. Los uno por uno. Y así fue durante 10 años consecutivos. Hasta nuestro regreso a la fábrica. Y es posible que el lugar al que quiere llevarnos Poppy sea precisamente las cuevas o catacumbas donde los monstruos escondieron el resto de cuerpos. Y es que una de las cosas que descubrimos en el capítulo 3 fue ver a Catnap alabando una especie de estatua del experimento a 10-0. ¿Dónde de la boca de uno de ellos? Ah, 10-0-6, 10-0-6. Ok, perfecto. Ok, no tuve mal los primeros dos números porque no sé si me los aprendí de memoria. 10-0-6. Perfecto. Los juguetes que se usaron para esta estatua brotaban un esqueleto humano con un casco de un trabajador. Dándose... ¡No pongan game! Deben haber más cuerpos de trabajadores, científicos y demás empleados que terminaron ocultos por los monstruos. Y otros que quizá no terminaron de ser devorados. Este concepto grotesco nos daría a entender que Poppy quiere enseñarnos dónde fue que terminaron los cuerpos de nuestros antiguos ex compañeros de trabajo. Seguramente amigos y posiblemente familiares de Player antes de la traje... Habrán hecho a alguien, yo creo que a alguien loquito, güey, que le guste de que lo turbio de Poppy Playtime 3 probablemente haya hecho a The Hour of Joy versión 4K donde se ve todo, ¿no? Probablemente ya hayan hecho The Hour of Joy, eh, súper explícito. Probablemente. Que día del 8 de agosto. Motivo por el cual podría explicar por qué constantemente este tiene pesadillas, alucinaciones y recuerdos... Y hace mención a la culpa que él siente por no haber muerto como el resto de los demás empleados si lo hicieron gracias a la hora de la alegría. Siendo un panorama muchísimo más gráfico y quizás hasta violento dentro de Poppy Playtime. Ya los desarrolladores con el capítulo 3 confirmaron que no tenían miedo de añadir tonos de gore y demás contenido violento para la franquicia. Por lo que seguramente si es... Y ahorita ya no siento nada, güey, ya... Pude superar... Sí, pude superar mis medios por Poppy Playtime. Juego un minuto de gameplay y voy a estar... ¡Eeeeh! Ya quítenlo, güey. Así por estar, güey. Ni modo. ...principal hacer de las catacumbas un sitio donde estarían ocultos todos estos cuerpos. Sea probablemente uno de los capítulos más oscuros, lúgubres y tétricos de toda la franquicia de Poppy Playtime. Eso sí tomamos en cuenta que posiblemente tenemos más misterios ocultos dentro de lo que queda de la fábrica. Otros también aseguran que Poppy no va a llevarnos a unas catacumbas, sino más fin a unos laboratorios ocultos. Y es que uno de los lugares que no hemos conocido del todo bien han sido los laboratorios donde se procedían a hacer los experimentos. Siendo quizás... O sea, es que yo creo que ya vamos a ir cada vez en los capítulos a ver como más... Las... O sea, es que probablemente... ¿Ustedes como cuándo creen que vaya a salir el experimento? Yo creo que va a ser como por el capítulo 5 o 6, güey. Yo siento que el 4 va a ser mucho de lore. Siento yo que va a ser más lore que este, ¿eh? ¿Por qué? Porque vamos a estar ya en contacto con todo lo que pasó ese día con The Hour of Joy. Y vamos a estar en contacto con toda la historia turbia del establecimiento. Así que vamos a ver de que la historia de Poppy o la historia de todos los demás. ¿Dónde está Kissimissi? ¿Dónde está Huggy Wuggy? ¿Dónde está Mommy Long Legs? Y todo eso. Y pues ya solo nos van a dejar el capítulo 5 para que termine. Y ya el 6 sea una batalla final contra el experimento. Probablemente, ¿eh? Fernan subió video. Pues... Qué bueno por él, ¿no? La neta. Repletos de salas donde hacían experimentaciones con los pibes. Transportándolos de la zona de producción de gas hasta el elevador. Que los llevaría a ser convertidos en los monstruos. Que nos han estado tormentando en todos los capítulos. Y el posible hogar de... ¡Nuevos monstruos! ...de Poppy Playtime tienen que introducir nuevos monstruos que empientan en este capítulo. Y hay algunos que no han hecho aparición desde que comenzó el juego. Como el dinosaurio. Que hemos llevado esperando prácticamente desde que empezó la saga. Y hasta viene un video de 50 curiosidades en el canal. Ah, tampoco está tan feo el dino, güey. ¿Esto qué es? ¿Esto qué? Esto ni es el dinosaurio, güey. Está bonito. O Daisy y la flor. Que son algunos de los personajes más anticipados de la franquicia. Sin embargo, hay otros posibles candidatos. ¿Dog Day? ¿Qué podríamos ver para el capítulo 4? Y uno de estos es Dog Day. Pues si bien el perrito ya tuvo su aparición en el capítulo 3 siendo uno de los favoritos de la comunidad. No quedó del todo claro qué fue lo que pasó con él. Pues luego de la mortífera persecución donde el perro sin piernas a pesar de no tenerlas casi nos atrapa. Logramos escapar con éxito dejándolo atrás dentro de la Playhouse. Y de hecho, es quizá uno de los pocos personajes antagonistas dentro de Poppy Playtime. Que no muere luego de una persecución. O de un enfrentamiento. Ya que todos los demás monstruos de... Pues Huey Huey como tal, ¿no? ¿Verdad? O sea, sigue vivo el Huey Huey probablemente, ¿no? De Huey Huey, Mommy Longless e incluso hasta Miss Delight terminan aplastados o muertos de alguna manera. Por lo que ver a Dog Day con vida quizá sea una pequeña pista que posiblemente volvamos a verlo a él o a alguno de los Smiling Creators. Y es que el mismo perrito nos aclara que es el último de los Smiling Creators. Nada de entender que todos los demás fueron asesinados por Kanda. Debido a que se opusieron a su culto al experimento 10-06. Sin embargo, hay un Smiling Creator que la comunidad cree fielmente que sí que puede aparecer en el capítulo 4. Y esa es Piggy Piggy. Ella es probablemente la... Piggy Piggy. Chavales, a ver. Es que todas las Smiling Creatures... Yo creo que vamos a ver bastantes Smiling Creatures en el siguiente capítulo, ¿eh? O sea, algunas podrían haber muerto, ¿no? Pero yo creo que dos o tres sí salen. Sí salen, güey. O sea, son demasiadas, güey. O sea, son demasiadas como para que todos estén muertos menos el Dog Day. La neta. O sea, sí es como una oportunidad de poder sacar más lore de los Smiling Creatures. Y, pues, verlos como en acción, ¿sabes? Que puede haber uno que no esté infectado por Catnap. Y que no sea como Dog Day. Que se meten las Smiling Creatures, las chiquitas, adentro de él. Y se vuelve malo porque la controlan. O puede haber uno que esté totalmente sano. O con algo, con piezas rotas, pero sano. O sea, pueden ahí sacar mucho lore de ahí, ¿eh? La verdad. Única Smiling Creatures de todos los demás. ¿Por qué no tienes membresías? No ha sentido desesperación. Porque nadie las paga, güey. Y ha decidido apretarlo varias veces. Pues, si presionamos los carteles, soltarán varias frases seguidas de un grito pidiendo ayuda. Sin embargo, es la única Smiling Creatures que no tiene esta particularidad. Además del hecho de que fue mencionada junto a Dog Day en el VHS de Catnap. Que encontramos una vez que ingresamos dentro de la Playhouse. Lo que podría darnos a entender que quizás Piggy Piggy sea una de las Smiling Creatures que siguieron con vida luego de la matanza de Catnap. O posiblemente ella también haya colaborado a acabar con sus demás compañeros. Ya que una de las particularidades que tiene es que está caracterizada por ser un personaje glotón. Y cuando apretamos su cartel constantemente a las referencias. A que le gusta comer pollo, carnazada, ¡delicioso! ¡Pollo a la parrilla! Y a referencias a los demás Smiling Creatures. Y teorizando un poco, cabe la posibilidad, bastante posible. De que debido a la escasez de comida luego de 10 años devorando cuerpos de trabajadores. Piggy Piggy fuera la culpable de comerse a sus demás amigos y compañeros dentro de la fábrica. Aunque quizás también es posible que estemos rebuscando demasiado. Pero por lo menos sí es seguro que... No manches, güey. Ya no va a poder dormir o... No, no es cierto. ¿Cómo que Piggy Piggy se comió a sus amigos, güey? Yo sí pagaría las membresías, pues ahí después vemos, güey. Que habrá un experimento que hará aparición en el capítulo 3. Y ese es... ¡Experimento 1322! El experimento 1322 es alguno de los monstruos que ya conocimos en Poppy Playtime. Pero sí que sabemos que tendrá un rol importante para el capítulo 4. El experimento es mencionado en uno de los VHS cuando entramos en Hogar Dulce Hogar. Y acá se nos habla de un niño... ¡El sujeto es estable! ...cuál fue extraído directamente de la guardería para posteriormente pasar a hacer experimentos. Y otro niño llamado Joseph le pregunta a un científico que estaba haciendo la extracción que qué le estaba haciendo a su amigo. Y éste le aclara que simplemente se lo van a llevar a otro lugar porque está realmente enfermo. No especifican si realmente Kevin o el experimento 1322 se convertirá en uno de los personajes antagonistas de Poppy Playtime. Pero gracias a su... Mmm... O sea, es que yo creo que habrá muchos experimentos. Están dejando como esas pistas. Yo creo que si ya dejan pistas en un VHS es porque sí va a salir, ¿no? O sea, literal. ...enumeración. Nos podemos dar cuenta de que es hasta el momento. El cerdo se comió tres de sus amigos. Pues probablemente quién sabe, güey. Porque pues no sabemos nada. Ahorita lo que tenemos son puras teorías. El experimento más nuevo de toda la fábrica Playtime. Y es que creíamos que el 1188, o sea Catap, era el más reciente. Pero con el descubrimiento del 1322, lo más probable es que este monstruo sea uno completamente nuevo que no hayamos visto en ningún momento de los capítulos. Algo totalmente nuevo, güey. Será probablemente uno que veremos tanto en el capítulo 4 como en el 5. Pues Move Entertainment suele dar pistas sobre lo que veremos en los demás capítulos del juego. Y ya lo hicieron con el primer capítulo, dándonos la pista más grande a través del programa de adopción de huérfanos. Algo que se vio primeramente en el capítulo 1 como un detalle. Pero que posteriormente para el capítulo 3 sería la atracción principal y el enfoque de todo el juego. Así que el hecho de que hayan querido introducir a un experimento completamente nuevo, nos da la idea de que quizás están planeando algo muchísimo más grande con este nuevo antagonista. Y solamente nos queda nuestro... O sea, es que sí tiene sentido, ¿no? Porque si te lo ponen hasta en una... Hasta en una cinta y todo eso y no te lo ponen como en un cartel, es como los Smiling Creatures. Pues sí es como algo que... O probablemente sea un güey que te ayude mucho o que sea un antagonista, ¿no? Nuestra imaginación para pensar qué pasará con él y qué rol podría tener dentro de la fábrica. Ya que al ser el villano principal de todo un capítulo, en este caso el cuarto, seguramente al igual que como hicieron con el tercero, vayan dándonos pistas poco a poco sobre lo que debería tratar. Y hablando de... Como en cuanto va a salir el 4, güey. Yo pienso que es que se tardaron de que un año y medio, güey. Yo creo que se va a tardar un año o menos, güey. Probablemente se tardan de que 6, 7, 8 meses en salir eso. Si yo fuera Catnap y me sacaran de la producción de juguetes, yo diría mi fama. ¿Cómo? Yo creo que en el Cap 4 si no sale Oli, claramente hará capítulo 5 porque es principal para la historia. Pues sí, eso sí. ¿Piensas que mejoren más los gráficos? Pues si lo mejoraron del 2 al 3, yo creo que del 3 al 4 no tanto, pero sí algo. Esta es una de las mayores que tuvimos al inicio del juego. Tiene relación con el... Playtime Pong. Entertainment le encanta meter pistas sobre sus próximos proyectos como pequeños easter eggs dentro de los capítulos. Y en este capítulo 3 me tiró muchas pistas sobre el futuro de la franquicia del juego. Una de estas las podemos conseguir prácticamente al inicio, donde si nos acercamos lo suficiente al lugar donde se encuentra la entrada del teleférico que nos llevará hacia Plaker, podemos ver un cartel donde se habla de un nuevo Playtime Park. Una especie de parque de atracciones ambientado con los personajes de la fábrica. Y un sitio completamente renovado y diferente al que ya conocíamos. Obviamente no hay manera de ingresar al Playtime Park desde el orfanato. Por lo que queda más que claro que este sitio será seguramente uno que visitaremos en el capítulo 4 de alguna forma. Quizás no visitando literalmente el parque, pero sí viendo varias pistas sobre lo que podría tratarse. Algunos sospechan que Playtime Park puede ser una... O sea, es que yo creo que ya van a empezar a sacar como cosas... O sea, es que todo lo que hace como... Eh... Un poco de... ¿De qué? De... De esto, güey. De... O sea, de promo, güey. De que lo ponen así, de que... Ay, este easter egg aquí. Este easter egg acá es porque va a salir del juego, ¿no? Especie de parque de atracción. O sea, probablemente... Que se construyó cuando la fábrica estaba en su mejor momento. Y donde podríamos ver a nuevos experimentos que jamás tuvieron ninguna influencia del experimento 1006. Otros piensan que el experimento 1322 fue enviado directamente hacia ese lugar. Pues podría tener sentido... ¡Qué miedo! Tratándose de un experimento que posiblemente haya sido usado como parte de las atracciones dentro de este parque. Y es posible que debido a que Poppy nos transporta directamente hacia un lugar subterráneo, no tengamos la posibilidad de visitar el Playtime Park en el cuarto capítulo. Sino que esta sea más bien una pista para algún otro videojuego de Poppy Playtime. Ya que sabemos que Player no puede salir de las fábricas sin antes derrotar al experimento 1006. Por lo que con todo esto claro, nos queda la última posibilidad de que seguramente todo el tema de Playtime Park será algo que veamos en otro juego diferente. Y es que Jambo Entertainment ha dicho que han considerado muchísimo la posibilidad de hacer un spin-off en un futuro utilizando la franquicia de Poppy Playtime. Algo así como lo ha hecho FNADF. Así que no sería... Pero ¿Para qué? O sea, ¿Pero para qué, güey? O sea, ¿Por qué querías hacer un spin-off? O sea, ya mejor ponlo todo en la historia y después haces de que 27.000 juegos de Poppy Playtime, pero ya con la historia completa y que eso dé a más franquicias y más cosas más chidas, ¿no? He descabellado pensar que, aunque estemos en unas cuevas dentro del capítulo 3, veamos pistas sobre este supuesto Playtime Park que tomará lugar en algún futuro dentro de la franquicia. Pero hay un personaje que sí o sí se tiene que mencionar para el siguiente capítulo. A ver, a ver, a ver, ¿Quieres, quieres, quieres? De alguna forma. Y ese es... ¡Oli! Pero el capítulo 3 nos llenó de dudas. Ha aparecido prácticamente de la nada con un personaje que parece estar dispuesto. Ah, el niño, ¿no? El niño, el niño, el que te habla por el teléfono. Ah, que ya. Sí me acordé, güey. Tan del todo clara sus intenciones. Pues aparentemente quiere que hagamos lo que Poppy nos dice, que es matar al experimento 10-06. Sin embargo, algunos sospechan que su extraña actitud puede deber sacó... ¡Es alguien malo, güey! ¡Oli ha aparecido! ¡Es alguien! ¡Es un... es uno de estos muñecos todos locos que... que utilizan, güey! Que utilizan cosas para... para ponerse acá locos. ¡Aaah! ...por primera vez en Project Playtime a través del teléfono. Siendo una especie de fuerza opuesta a los malvados científicos dentro de Playtime Call. Por lo que si siempre estuvo en contra de ellos, no tiene sentido que ahora esté en contra del experimento 10-06. Que fue el que logró hacer que todos los monstruos acabaran liberándose de una vez por todas. Poco tiene sentido que esté luchando en contra de sus propios ideales. Por lo que muchos han tenido la sospecha de que quizás Oli sí que sea un personaje curioso. Siendo posiblemente el mismísimo 10-06. Esta teoría de los fans asegura que Oli posiblemente... Ese también, si no has visto... O sea, es que sería como un tipo... Ehh... Un tipo de Mimic. Pero solo en Poppy Playtime. De que puede hacer la voz que él quiera. Y puede hacer de que tú sea... De que tú creas que es un niño, pero no. Y te lleva su guarida y te come, güey. Probablemente, ¿no? He estado manipulando tanto a Poppy como... Soy yo, Barlag. No sé pasar por alguien más. Nada más para que le creamos y así poder lograr su cometido. Pues de todos los personajes dentro de las fábricas, sabemos que el prototipo es capaz de imitar voces. Siendo posible que Oli, todo este tiempo, haya estado fingiendo ser alguien más para así hacer que a Player... ¡No manches, ya se lo comieron! ...scatnav y a la profesora de Light. Sino de esta manera manipularlo, haciéndole creer que estaba ayudando a Poppy a detener al villano de esta historia. Mientras que 10-06 aprovecharía eso para recolectar cuerpos y así hacerse más poderoso. Ya que sabemos que una de las cosas que quiere hacer el prototipo es tomar diferentes cuerpos dentro de la fábrica de varios monstruos para así convertirse en un ser muchísimo más grande y con diferentes habilidades. Y es que la mayoría de los monstruos puede ver nuestra capacidad para sobrevivir. ¡Ay, Momilonlex me va a comer, güey! ¡Satarlos, haciendo hasta lo casi imposible! Y Poppy resalta este hecho. Al felicitarnos por haber acabado con la vida del antagonista principal una vez más. De la misma forma que lo hicimos con Huggy, Mommy y ahora con Katnav. Teniendo en cuenta todo esto, la mejor y más práctica manera de utilizar al jugador sin necesidad de asustarlos sería crear una voz tierna como la del pequeño Oli. Para hacerse pasar. O sea, que Oli probablemente sea un Demimi, que sea el mismo experimento 10-06, que quiera atrapar al jugador para llevárselo o matarlo y que ya nadie sepa más de esta fábrica porque sabe que si sale el jugador va a decir todo y todo su plan va a estar en peligro. Por alguien más. Sin embargo, esto de momento es solamente una teoría. Y es posible que Oli termine sorprendiéndonos otra vez, yéndonos a través de la fábrica. Mi teoría es que todos los juegos son el trauma del prota por trabajar ahí. Nah, eso sería como muy cliché, no sé. Ay, es que es toda mi mente, wey. Estoy loco en un centro psiquiátrico. No, wey, que sí sea real. Que sí sea real y que todos los juguetes se lo hayan comido, wey. Ahora sí descubrir qué secretos nos oculta Playtime Co. En el próximo capítulo 4. ¡Vampiro, vampiro! ¡Vampiro, vampiro! ¡Vampiro, vampiro! Ya se lo comió, wey. ¡Vampiro, vampiro, wey! Chavales, espero que les haya gustado este videazo. Pues ya, ojalá y salga pronto el capítulo 4. Comenten aquí abajo. Capítulo 4 llega pronto, chavales. Ahora sí, muchas gracias, wey, por este video. Déjame suscribiros en esta cuenta que no están suscritos. Muchas gracias. Y pues nada, ahora sí, nos vemos en el siguiente videazo. Pues ya dejen su like. Y nada, nos vemos en la siguiente reacción. Choles X. ¡Adiós! ¡Bye!